Hola, soy Mari Carmen Sequera de la organización TEDi. Estamos aquí en el lanzamiento de la campaña El Retorno de los PuraWebs. Hay muchísimas razones para volver a discutir sobre la vigilancia masiva de los estados, cómo los algoritmos también nos intervienen en la forma de consumir internet y cuán violentos pueden ser a través de las empresas que venden nuestras bases de datos. Todo está esto masticado gracias a una campaña increíble hecha por El Surtidor, que es nuestro partner en la campaña. Más información lo pueden ver en elsurti.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!